¿Qué recomiendas a alguien que hoy en este día quiere iniciar una boutique? ¿Qué le recomendarías? Bueno, hemos pasado muchas cosas. La pandemia nos dejó apaleados, como decimos nosotros. Pero se puede iniciar. A lo mejor, si tienes para invertir en un local, está bien. Hablando aquí en Estados Unidos. Pero igual puedes empezar desde cero. Yo he empezado desde cero varias veces. Entonces, a veces sin local puedes empezar primero visitando tus propias amigas, tus clientas. Puedes hacer tu cartera de clientas y luego pensar en un local. Yo creo que así yo lo haría en estos tiempos. Porque la situación está como con incertidumbre todavía, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo haría de esa manera, ¿no? Aquí. Que son proyectos que en algún momento en la boutique siguen encenadas. Aquí lo que he hecho son eventos de moda, pasarelas. Pero no me he instalado aquí. Entonces, en lo que es venta de ropa. Pero a lo mejor yo empezaría así, con mis amigas. Y se va pasando la voz también. Qué bien. Qué bien. Y sé que también, aparte de tener tu boutique, tienes tu negocio o tus cursos de...? De asesoría de imagen. Ay, esto es algo que me hace muy feliz. Venir a hablar de esto me hace muy feliz. Porque, pues, como les digo, desde el 94 estoy relacionada, pues, con la ropa, con las tallas, con mujeres. Yo iba a sus casas a llevarles estas demostraciones. A decirles que ellas también podían ganar. Porque ellas ganaban... Ellas hacían un grupo de mujeres. Y ganaba la anfitriona y ganaba yo. Ganábamos todas. Ajá. Entonces, es una dinámica muy bonita trabajar con mujeres y verlas contentas. Porque la ropa, de alguna manera, te hace sentir más bonita, te hace sentir más segura. Te da más confianza. Y esa magia, pues, siempre me ha gustado. Y yo ya daba charlas sin haberme certificado con esa experiencia de tantos años de trabajar. Yo daba charlas apoyándome, pues, con mis ventas y todo eso. Pero dije, ¿por qué no me certifico? Y hacerlo todo, pues, más profesional. Y en el 2019 me certifique como consultora de imagen y personal shopper. Wow. Una certificación... Personal shopper. Ajá. Muy bien. Es una certificación internacional. Y, pues, mi idea era, pues, hacer, diseñar un programa, diseñar talleres, pues, para mujeres, para seguir apoyándolas. Y resulta que me certifico y me habla Daniel Hirsch para un programa de televisión. Sí. En el youtube Pompeo. Yt meine escribo. Te dawoman. Apliascie. Respiración. Esto es anal jefeal. Y Ungu. Un, es algo sé. Desarquihat esto. Es algo histórico. Pregaite. Ojal boa. Entretención. Bravoなんです. Ese. Es algo circo. Petra hasta Estatu.